Bueno, se especula que Messi iba a jugar un tiempo, 15 minutos, con la camisa de New York. ¿Ustedes qué creen? ¿Les gustaría verlo? Me encantaría. Esa es la ilusión que tenemos todos los leconos. Eso es lo que todos esperamos. Un partido que se anunció más o menos para el 2027, para la despedida de Messi, que se iba a jugar en Argentina. Cuestiones de mercadeo, se adelanta, se va a jugar acá. ¿Cómo lo ven ustedes? No, está bien, está bien. Por suerte nos tocó estar acá y poder disfrutarlo. Bueno, ¿y cómo es el cántico para mañana? ¿O para toda la gente que los vea cómo van a cantar? ¿Cuál es la de mañana? Quiero ver toda la gente. Quiero ver toda la gente alentando rojo y negro. Quiero ver los jugadores poniendo a todos los huevos. New York son mi pasión, New York son mi locura. Dejen la vida en la cancha, yo la dejo en la tribuna. Dale, dale, New York. ¡Vamos New York!